Y el ritmo sigue con Black Power Desde la suena de la joya, sonido cáncer Al tocar tus manos, mi sueño despertabas Esos labios rojos, esa linda mirada De a pocos me robabas, de a pocos me robabas Bonita mi alma Estoy muerto en vida, mi corazón te llevaste Los malos recuerdos de mi todo borraste Tu me cautivaste, tu me cautivaste Y loco me dejaste Dime donde estas Que te ando buscando pa' poderte conquistar Don, donde estas Eres la persona que yo quiero de verdad Dime donde estas Que te ando buscando pa' poderte conquistar Don, donde estas Eres la persona que yo quiero de verdad Música 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 Al tocar tus manos, mi sueño despertabas Esos labios rojos, esa linda mirada De a pocos me robabas, de a pocos me robabas Bonita mi alma Estoy muerto en vida, mi corazón te llevaste Los malos recuerdos de mi todo borraste Tu me cautivaste, tu me cautivaste Y loco me dejaste Dime donde estas Dime donde estas Que te ando buscando pa' poderte conquistar Don, donde estas Eres la persona que yo quiero de verdad Dime donde estas Que te ando buscando pa' poderte conquistar Don, donde estas Eres la persona que yo quiero de verdad Dime donde estas Que te ando buscando pa' poderte conquistar ¿Dónde estás? Eres la persona que yo quiero de verdad Dime dónde estás, gritando buscando pa' poderte conquistar ¿Dónde estás? Eres la persona que yo quiero de verdad Música Música